Presentamos en estos momentos, al manejador de manejadores, Chuka. Le acompaña, el actual campeón. Desclavo de Florida, versión ídolo a Florida, el rey Egipto, Anubis, Chuka. No se sientan y se callan. Si tú no te quedará uno de los pasos. ¡Suscríbete! aquí el que está y aquí se dijo que había nadie fue de la luz porque no pensaba que estaba todavía aquí pero parece que aquí no hay nadie fue de la luz fue de la luz porque no hay nadie porque no hay nadie pero no hay nadie que no hay nadie y aquí de esta luz la luz y aquí y aquí le pido y aquí ¡Hmaui! ¡Hmaui! Oye, te están cogiendo el rebajo, Yuca. Yuca, lo están cogiendo el rebajo. ¡Hmaui, bántalo! ¡Oye, Anui, saca de la queborra pa' afuera! ¡Pole, pole, pole, Juca! ¡Juca, pole! ¡El mío es Anui! ¡Anui es el mío! ¡Oye, Anui pago doble! ¡Oye, Anui pago doble! ¡Oye, Anui! ¡Oye, Anui es el mío! ¡Pero Juca no lo siente! ¡Oye, Anui es el mío! ¡Pero Juca no lo siente! ¡Vayos, eh! ¡Oye, Anui es el mío! ¡Ay, bendito que adiós! ¡Anui se atrapó el manicomio! ¡Ay, bendito que adiós! ¡Ano, Anui es el campón del manicomio! ¡Ay, bendito que adiós! ¡Oye! ¡Ese es mi hijo también! ¡Ah! ¡Ese es mi hijo también! ¡Vamos, Amor! ¡Vamos! ¡Vamos, Amor! ¡Vaboni! 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 ¡Ya no se odió Vaboni! ¡Sí! ¡Sí! ¡Anuny! 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 Se llamó Vaboni. ¡Vaboni! ¡Oh! ¡Ar характер preside! ¡Haboni! ¡Dos! ¡3! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaboni! ¡Anuny! ¡Vaboni! ¡Ah! No aprende, no aprende No aprende, no aprende No aprende, no aprende Oye, yuta, hago un favor Para que comiendo tantas morrongas O tranco es normal Yo aterricé aquí A la ídolo a Florida Para una razón Y una razón solamente Y son las oportunidades Y qué clase de bemblequero Tengo dentro del ring Porque tú conoces Que yo soy el estilo Que te metes en una bofetada Y vas a comer el piso Solo el reto Hacerme No excepto El cubano más en piña Luz 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 Ruz Luz 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 ¡Los líderes, sabidurías, sabiduría, preparar yנirote! ¡Los líderes, sabiduría, abresuría, ehimpressione, ¡ke Breathinley ve perfecto! ¡Gracias! 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 ¡Está vendido! ¡No lo deja ver! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Eso!